¿Qué es la evaluación de la tarde? En los carnavales de boxe, luego en boxe, luego en el VIP del autódromo y bueno, la frutilla del postre fue la salida a pista con los carnavales previo a la carrera nocturna. Teníamos una salida de 5 minutos a pista y bueno, cuando los carnavales de reconquista entraron a la pista del TC2000, la verdad que la gente lo recepcionó tan bien y se convirtió todo en una fiesta. De 5 minutos nos dieron a 10 y a 15 y terminamos en verdad con 25 minutos de baile en pista. Así que bueno, muy bien lo que fue eso, inclusive salimos en la transmisión oficial de Carburando, Canal 13 de Buenos Aires. El evento también lo tomó todo lo que fue Canal 13 de Santa Fe. Bueno, y todos los medios gráficos, la verdad que fue espectacular. La gente que se acercaba, que se agolfaba para ver a las chicas de los carnavales de reconquista, comentaba que conocían reconquista o que pasaban desapercibidos hasta ese momento. La verdad que no lo conocían y no podían creer que teníamos este nivel de carnavales, la verdad que la gente muy contenta y hasta inclusive el propio Matías Rossi se sumó, se vio muy contento con los carnavales, levantando la bandera de reconquista. Se sacaba fotos con las chicas y nosotros para poder promocionar mejor la ciudad, que es nuestro fin último, llevamos dos promotoras que repartían los folletos de la campaña Vivir Reconquista, donde tienen toda la otra matriz de eventos que nosotros tenemos en la ciudad. La verdad que fuimos muy bien recepcionados y creo que a nivel de comunicación en materia turística, creo que esto es lo más trascendental que se vino haciendo en varios años, realmente poder llegar a TC2000.